¡Dome cosas! ¡Tengo 12! ¡Con un demonio grego! ¡Ni quieres darte prisa porque William Afton me acaba de poner a bailar como perra loca! Get ready for... ...Pers Game. ¡Ho, ho, 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 ho! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva vídeo de acción en el canal. Hoy, chicos, tenemos nuevas animaciones del canal de Maxim Thru, que creo que nos vamos a partir bastante los cojones. Bueno, realmente el vídeo se llama... What If, que significa, básicamente, ¿qué pasaría si...? ¿Vale? O algo así. Creo que se me ha entendido. Después también, chicos, tengo dos vídeos terroríficos que perfectamente podrían, básicamente, entrar dentro de la categoría de animatrónicos. Siendo torturados, simplemente que, bueno, creo que los voy a añadir a este vídeo porque están súper chulos. Son bastante cortitos y creo que nos van a perturbar lo suficiente en el día de hoy. Así que, chicos, espero que estén todos muy bien. Que tenéis abajo en la descripción mi página de Twitch, que he dado directos todos los días. Se viene muchísimo vicio a Lost Ark en directo, ¿vale? Lo empezaremos mañana. Y también, obviamente, tenéis enlaces a los canales de los creadores y también, obviamente, de Maxim Thru. Así que, dicho esto, chicos, vamos a empezar con este vídeo. Y que espero que todo el mundo deje un buen like y un comentario. Así que vamos a ello y vamos a ver qué nos parecen las animaciones. Me encanta, tío. Podría ser cantante perfectamente. Bueno, ojo. Veamos estas animaciones que no tienen contexto tampoco, ¿vale? Son sin contexto. Veamos. Bueno, esto es como cuando empieza Security Breach, ¿no? Que está en modo seguro ahí el Freddy. Freddy. ¿Quién empezó el show? Aún estoy sintiendo fallas. Y mi ciclo de carga no se ha completado. ¡Es Monty! ¿Quieres callarte? ¿Quién dijo eso? Yo, aquí abajo. Es como si Gregorio estaba dentro de Monty. ¿Trabajo dónde? No puedo verte. Ok, escucha. Quería dormir un poco, así que abrí tu estómago y me metí adentro. ¿Mi estómago? La cara de Monty, tío. Pero ese lugar es reservado para pasteles de cumpleaños y piñatas. ¡No es lugar para jugar! ¡Qué guay, tío! Es como... Como bueno, tal vez... Roxan, ¿puedes testarme tu labial otra vez? Es una maldita broma, chica. ¿Otra vez? Tranqui, Roxito. El labial. Solo es labial. Pero no es mi culpa que tu pico sea demasiado gordo. Seguramente por eso siempre se te acaba. ¡Ah! ¡Mi piquito no es tan gordo! ¡Ustedes dos deberían cerrar la boca! Gregorio está durmiendo en la otra habitación. Bueno, ese de dormir lo podríamos poner bastante en duda. Ríndete. No. ¿Nuestra amable seguridad puede ayudar? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Acaso empezó el show? Aún estoy teniendo fallas. Y mi ciclo de carga no se ha completado. ¡Shh! ¿Quieres callarte? ¿Quién dijo eso? ¡Yo! ¡Aquí abajo! ¿Abajo? ¿Dónde? Yo no puedo verte. Ok, escucha. Quería dormir un poco, así que abrí tu estómago y me metí adentro. Escucho como el inglés también, estoy flipando. ¿Mi estómago? Pero ese lugar es reservado para pasteles de cumpleaños y piñatas. ¡No es lugar para jugar! No hay donde acortarse. ¡Ahí estás! ¡No más juegos! Mejor tomo un baño. Los robots no se bañan, ¿verdad? Todo depende de ti, Gregory. Hazlo antes de que valga Doña. ¡Freddy, deja de encargarme cosas! ¡Tengo doce! ¡Con un demonio, Gregory! ¡Quieres darte prisa porque William Hurtado me acaba de poner a bailar como perra loca! ¡Estuviste grandioso esta noche! ¡Gracias! ¡Tu cabello es hermoso! ¡Tu cola es hermosa! ¡Todos te miraban! ¡Todos te amaban! ¡Gracias! ¡Yo soy la mejor! ¡Yo soy la mejor! ¡Ruxy! ¿Estás hablando contigo misma? ¿Acaso mi maquina de juegos está hablando conmigo? No, soy un invitado, pero... Escucha. Cuando dormías, yo decidí colarme aquí. Pero escuché movimientos, entonces decidí esconderme detrás de la máquina. ¡Ay, pequeño! ¡Pero no hay sitio para jugar! ¡Te pudiste haber electrocutado! No olviden suscribirse a MaximTro. No sé... No sé qué acabamos de ver, pero mi parte favorita creo que ha sido... Sí, chica. Ya quiero mucho, chica. Creo que mi parte favorita ha sido, literalmente, cuando... Foxy se ha puesto a perrear, porque Afton lo ha puesto a perrear. Bueno, chicos, como os digo, tengo otros dos vídeos bastante terroríficos que creo que nos va a gustar. Uno de ellos se llama Tormented. Dura muy poquito, dura 28 segundos. Pero creo que es lo suficiente como para hacernos que nos caguemos encima. Así que, dentro Tormented y veamos qué es esto. Para meter un poco de terror en el día de hoy. Que siempre viene bien. Por si acaso está así como apagadillo, amigo, despido. Ojo. Bueno, ha entrado Bonnie en Barsan Service. Se ha pirado. Un clásico, amigos. Un clásico. Me he comido el clásico, además de... Te quito la pantalla. Te pongo la pantalla así, nos entra un cagazo. Bueno, bien está Tormented. La verdad, lo tenéis abajo en la descripción por si alguien quiere revisar este canal. Siempre apoyando y compartiendo el contenido de la gente. Y luego, chicos, tenemos un último vídeo que se llama La Pizzería. Dura un minuto y este vídeo también mola bastante porque es un vídeo en el cual creo que incluso representa un poco los background, ¿vale? Básicamente es algo así. Está inspirado en los vídeos de los background, ¿vale? Así que, dicho esto, dentro vídeo y veamos qué tal. A ver, yo la verdad es que yo solo por la noche ahí no me metía, la verdad. O sea, no me metía. No me apetece. Está intentando grabar pero está todo oscuro. ¿Os imagináis por un momento entrar a una pizzería de este calibre? O sea, no tiene por qué se la de Fancha a Freddy, sino entrar a un local por la noche, todo a oscuras, tú con la cámara. Cualquier sonido parece que es algo. Y es horrible eso. Una silla doblada ahí en el suelo. ¡Oh, se ha escuchado algo! ¡Uy, uy, 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 uy! Se escuchó como algo, o sea, se escuchó como algo en plan súper raro. Pero bueno, que parece ser que nuestro personaje lo tiene todo bajo control. Sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Se veis quejando vuestros videos un montonazo. ¿Qué tenéis? Como siempre, abajo en la descripción toda la información. Mi página de Twitch que os mando desde aquí un corazón. Y que nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Como siempre, un besito y hasta la próxima. ¡Adiós!